Vamos, vamos, comenzamos un poquito, pero bueno, vamos, 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 vamos. Venga ahí. Hola. Un beso de tu vida a mi piel, y en las formas te es lejos de mi. Vamos. Cuidado de este amor que hay por ti, de los vientos que puedan venir. Te entregaré lo que quieras de mí, en España y me haces feliz. Te esperaré que a tu vida te irás, y si no mal no es moriré con este amor. Y sabiendo algo cierto, porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina de mi corazón, porque tú eres la reina, la reina de mi amor. Bueno, ahora que estamos agradezada de Día de los Padres, es la canción más delicada. Para todos los padres que están aquí también, para las reinas de boca, ¿no? No solo en mi corazón, sino también la reina de boca. Un aplauso para ustedes. ¡Gracias! Un aplauso para ustedes. ¡Gracias! Un aplauso para ustedes. Te esperaré, ya no un día te reirás Y si no puedes morir, yo me caro Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre sentiré De lo bueno y en lo malo, contigo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre sentiré De lo bueno y en lo malo, contigo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina, la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Yo haría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y enseñarle de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel El silencio me deseo así Porque no es mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede destruir Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Y espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede destruir Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Si en amantes de tu soledad Si algún día llegará Muchas gracias Muchas gracias ¡Bravo! 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 Me puede decir un mal, porque siempre hay alguien que es pena poderla entrar. Muchas gracias. Mi vida es tú. ¿Se los hable de esta ocasión? ¡Sí! ¿Cómo verán las noticias? Es así, para mí. Ya supiste que quiero ver vos. Necesito vivir donde nadie te conozca, para que no cambie más de ti. ¿Cómo verán las noticias? La ciudad se volvió pequeña. En un casillo hay un licor, un abrazo, un beso, un diablo, el que estuvo en mente. Es que eres tú, ¿sí se las van? Es que eres tú, es que eres tú. Es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Si no me amas, no estarías tan preocupada. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú. Es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Es que eres tú, es que eres tú. Es que eres tú. Es que eres tú. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú. Es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!